Ya Muy buenas Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros De 3DS Y hoy, como siempre, voy a hacer jugadores de suscriptores Y hay uno que me ha dicho Pacman Ortiz, me ha dejado un comentario Juega con Rey Dede en el cuadrilátero o con Falco Así que nada, vamos a hacerle caso Vamos a jugar con Rey Dede O con Falco Jugaré con los dos, ¿vale? Falco le tengo aquí Y Rey Dede Estaba, ¿dónde está el Rey Dede? Rey Dede, Rey Dede Tirititi Vale, mira cuántas personas hay un niño Rey Dede, ¿dónde está? Aquí ¿Vale? Rey Dede Ahí, sí Voy a coger Otro jugador La CPU, ¿vale? Pero aleatorio En el cuadrilátero, ¿vale? Gracias a Pacman Ortiz por recomendarme esos jugadores Digo, los dos El Falco y el Rey Dede Y vamos a ver qué tal se nos da Así que nada Vamos a ver qué tal se nos da Qué, cómo mola cómo se presenta, ¿no? ¡Hostia! Little Mac Little Mac Tengo que luchar contra él A ver esto, a ver Es un poquito lento, ¿no? Para andar Uy, si tuviese una caída Uh, qué bueno, ¿no? Esto cuando sueltas, ¿no? Toma Hostia, pero me voy a pinchar yo también Eh Que me puedo pinchar yo también Hostia, que me he ido ¿Qué pasa? ¡Ostralico mío! ¡Eh! Me dan ¡Cuidado! Hostia Little Mac Little Mac A ver si puedo coger alguno ¡Cógele, cógele! Hostia, hostia, que me ha enganchado el Little Mac Madre mía, que gancho me ha pegado Toma ¡Ostria, hostia! ¡Pégale, pégale! Dale, dale Ahí está Uno fuera De chuncado Little Mac Hostia, tú, que me he quedado pillado ahí ¿Qué pasa? No, no, que me saque, que me saque ¡Sí! Toma Toma Little Mac Hostia, que me saque, que me saque, que me saque ¡Y ya! Uy, si engancho ¿Estamos todos aquí o qué? Coge eso, coge eso ¡Uh! Vamos al cuadrilátero Hostia, coge eso ¡Quítate, quítate! Ya ¡Es mío! ¡Fuera! Dale, dale ¡No, no! ¡Ya! Tengo yo Vamos a ver aquí ¡No! No tengo a nadie ¡Ah! No me ha dado tiempo a hacer el Super Smash ¡Rey Dede! No está mal, es muy fuerte Lo paso un poquito lento, pero bueno Ahí está Y ahora vamos a jugar con Falco En el cuadrilátero Ya que no lo ha pedido Vale ¿Vale? 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 Falco No, para atrás Dale, para atrás Es que esto que esté en medio Ahí Falco Vamos para adelante Vamos a jugar el cuadrilátero Ya que nos lo ha pedido también Así que nada Vamos a ver qué tal Falco Falta, salta Dale ¡Uy! ¡Hostia, qué rápido es! ¿No? ¡Uy! ¡Hostia, hostia! ¡Qué bueno! ¿No? ¡Toma! Y tirada esta ¿Pasa otra vez? ¡Aldeano! ¡Hostia, qué rápido es! Ah, pero disparo No tiene Descarga Toma, caja ¡Uy! ¡Coge eso, coge eso! ¡Toma! Ahí va, que le he parado ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Hostia, mala, mala, mala! ¡Que me saca, que me saca! ¡De abajo! ¡Pikimin de mierda! ¡Toma! ¡Hostia, tengo que tener los pikimin aquí! ¡Cuidado! ¡Mierda! Nos han pillado aquí ahora los dos ¡Ah! ¡Mario! ¡Mario! ¡Hostia, la trampa! ¿Quién ha cogido? ¿Quién ha cogido? No sé, pero se ha caído ese Para recoger el aldeano ¡Toma! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado que ha planteado ya el aldeano una mierda! ¡Uf! ¡Ya no! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Si te llevan conchal! ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Qué bueno! ¡Cógele, cógele! ¡Cógele! ¡Puto pikimin! ¡No le puedo coger a nadie, tío! Ahora ya le he enganchado a este Tampoco se ha caído mucho ¡Pikimin, que hacéis volando! ¡Hostia, tú que me tienen entre dos aquí! Tengo una idea Si subo No puedo subir, ¿eh? ¡Hostia, me he hecho grande, niño! ¡Dios! Dispara ahí, dispara ahí ¡Para pikimin! ¡Mario! ¡Cuidado, mierda! ¡Me han pillado! ¡Ah, me han sacado! Tiempo Creo que he perdido ¿No? ¡Sí! ¡Ha ganado Mario! ¡Mario! ¡Para Mario! Vale, voy a jugar con los dos Que me han pedido Me ha pedido Oscar ¿Vale? Y ahora tengo otro Otra petición Y me pone Bueno, Pacman Ortiz Pacman Ortiz Me dijo que cogiese eso, ¿vale? Y ahora tengo otra petición De Marcos Camares Martínez Un saludo para él ¿Podría jugar con Greninja Contra Lucario Y viceversa? ¡Buen vídeo! Vale, pues Con Greninja Vamos a quitarnos este Greninja, Greninja Este es Lucario Y Greninja, ¿vale? Yo me dirijo a Lucario Voy a quitar Fuera, fuera Y solo vamos a tener dos Contra Greninja Lucario, Greninja Así de nada Y el escenario Lo voy a coger Que sea así mítico Que sea de Pokémon ¿Dónde está? ¿Dónde está la torre esta? Oh, me gusta este coliseo Aquí Me gusta este coliseo Vamos a ver qué tal Se nos da Greninja Contra Lucario Y luego viceversa Se ha caído Ah, no Que soy yo Que soy normal Soy Greninja No Lucario Hostia, hostia Vamos ¿Dónde estás? Uy Que cago hay Toma Patadón Sácale, sácale Ah, que mierda Ahí está ¿Qué he cogido? ¡Cáete! ¡Hala, qué cabrón! ¡Toma! ¡Cáete! Vale, que me ha tirado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡He quedado sin marca! ¡Toma! Vale, perdón por el corte Se había acabado la batería De la cámara Vamos a continuar Lucario contra el Greninja Ahora yo soy Lucario ¿Qué haces, tonto? Toma ¿Cómo que puedo? ¡Dale, ya, coño! ¡Fuera! Es muy lento este, tío ¡Lo vital! Hostia, si le engancho ¡Toma, Pokémon! ¡Va, me salió! ¡Hostia! ¡Va! 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 No sube aquí ¡Fuera! Hostia, ¿qué he hecho ahí? No sé qué iba a hacer ¡Joder, tío! ¡Qué fuerte es! Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? Tengo la metabasita Toma, 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 toma Te vas a caer Que no te voy a dejar subir Que no te subas Que no te subas Que no te subes, mierda, sueltalo Toma al por culo ¡Dómbelo! Ya está Vale la técnica Bueno, pues esta vez sí que le he ganado ¡Lucario! Ahí está Bueno, por darle like y favoritos a vídeos si os ha gustado Suscribiros también si os gustan estos vídeos Y si queréis que juegue con un personaje vuestro De vuestro agrado y escenario Pues me lo decís Pero antes de acabar, vuelve El oscuro A desafiarme Y espero que con Lucario pueda hacer algo Ya que con Grenin ya no he podido ¡Pit! ¡Quiero la revancha! Me baja, cabrón ¡Mierda! ¡Pit, te caías, tío! Pero si es que vuela con esas alas que lleva No, 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 no te caigas Es que no me dejaré cargar Para levantarle a la mierda ¡Vamos, sube! ¡Vamos, ven aquí, ven aquí! Ya saco, me no puedes hacerme nada ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Que cago en la puta! ¡Pit! ¡Cáete ya, coño, tío! ¡Cago en 10! ¡Eh! ¡Pit! ¿Dónde estás? ¡Te protejas ya y caete ya de una vez, coño! Bueno, me va a durar el vídeo aquí la mil ¡Ay, no puedo darle, tío! ¡No! ¡Tío, qué p... ¡Mierda! Tío, el pites te meten hasta luego, cojones Bueno, ahora sí que sí Ya sí que se acaba el vídeo Intentaré sacarle yo por mis posibilidades ¡Nos vemos en el siguiente! Y ya recordad Dale un like al vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!